ahí hola pero muy buenas people que pasa soy servero y aquí estamos en directo con la gente probando el nuevo no es bueno perdón el dark eden vamos a estar probando la versión gratis para prepararnos para el día que salga el puto juego nft que ya se la viene demorando bastante me tienen desde enero a mí a todo el mundo diciendo lo que va a salir y supuestamente iba a salir el 31 de marzo pero otra vez a plazo así que aquí estamos en directo en trobo entren ahí le voy a dejar el link abajo en la descripción probándolo pero acá pueden ver cómo es más o menos pero ya era eso nada más nos vemos en un rato cuídense y hasta luego adiós